que está viendo qué cosas allí, ahí nomás. Me siento bien, la verdad es que estoy feliz del lugar en el que estoy puesto, donde me ha puesto la gente, donde me ha puesto el vecino. Estoy haciendo lo que tenía ganas de hacer. Lo que me falta es un poquito más, como para sentir que ya no sólo digo, sino que puedo empezar a hacer. Tengo ganas el 24 de octubre que llegue y empezar a trabajar en las cosas que queremos trabajar, que son recuperar la seguridad, recuperar a Vicente López. Estoy entusiasmado, pero es como que esto de estar hablando y contando y entusiasmando a la gente también en un punto se agota y uno tiene ganas de poner manos a la obra y ponerse a laburar. Bueno, para eso falta un poquito. Espero que el voto acompañe y ya, como digo muchas veces en mis charlas, el 24 tempranito, a las 10 de la mañana, yo ya pueda estar pidiendo una audiencia con el Ministro Casal, básicamente para preguntarle para cuándo la seguridad para Vicente López. Yo creo que hace falta ir y patalear un poco en la ciudad de La Plata y recordarles que también en Vicente López somos vecinos de la provincia de Buenos Aires y que nos merecemos una seguridad que no tenemos. Pero yo a Casal lo veo seguido por acá, aquí en Vicente López, en buena parte del conurbano, me refiero, verlo lo vemos, ¿a qué se está refiriendo? A que nos restituya los 250 efectivos que nos sacaron, la policía de Vicente López antes tenía 500 efectivos y en los últimos 5 años hemos pasado a tener 250 y a mi entender ha faltado pataleo de parte del Intendente para defender las necesidades de los vecinos. A que se hagan operativos antidrogas y de seguridad en serio en nuestro municipio. Nosotros sabemos cuáles son, todo el mundo sabe, todos los vecinos saben dónde son los lugares donde hoy sale y se distribuye droga. Necesitamos que haya compromiso de las autoridades de la provincia de Buenos Aires para ir a buscar el delito donde se esconde en nuestro distrito. Y eso no es sólo que nos vengan a visitar o que vengan a inaugurar alguna fiscalía o alguna fiscalía descentralizada, sino que yo lo quiero comprometido con la lucha por recuperar la seguridad de Vicente López. Es un poquito más que sólo verlo e invitarlo y que nos visite. Ahí cuando estamos hablando de la fiscalía es porque estás enterado que hubo hace horas nomás una inauguración. Sí, claro, obviamente, cómo no estar enterado de todo lo que va ocurriendo en nuestro distrito. Además lo festejo, está bueno. El problema es que esa nueva descentralización no vino acompañada de nuevos nombramientos. Entonces las fiscalías que ya existen pasan a tener menos personal que antes. Entonces es una inauguración de un edificio, pero no de más capacidad para hacer. Esto en definitiva no le va a dar respuestas a los vecinos. Hace dos días tan sólo, tres ya, estuve en la fiscalía de Florida Oeste haciendo una denuncia por una serie de cosas que han ocurrido en el marco de la campaña. Persecución, campaña sucia, etcétera. Pero eso es anecdótico. Lo que digo es, ahí vi como muchos vecinos vienen a reclamar, a pedir, ser atendidos y no dan abasto. No dan abasto en la fiscalía. Esa fiscalía va a tener hoy, a partir de esta nueva inauguración, menos personal. Se va a descentralizar, pero una de las ufis que están ahí deja de estar. Entonces, con lo cual me imagino para Florida Oeste, más postergación, más enojo, menos soluciones para los vecinos. No es sólo inaugurar edificios, es a los edificios llenarlos de contenido y capacidad de darle respuesta a los vecinos. Y si uno de los temas que más te importa de seguridad, digo, otro que te debe importar y mucho es la salud. Y vos ahí, con Bresiani, creo que estás metido. Sí, Bresiani es una incorporación espectacular. Así que con él vamos a recuperar una salud pública que de prioridad y atención a los vecinos de Vicente López, copiando el modelo de San Isidro. O sea, nuestra responsabilidad es primero atender a los vecinos de Vicente López y además que volvamos a ser prestadores del 100% de los afiliados del PAMI que viven en nuestro municipio. Hoy no es así. Vos sabés que muchos de nuestros vecinos que son afiliados al PAMI tienen que ir a buscar salud a Castelar, a Delviso, a clínicas que están muy lejos. No van, las terminamos atendiendo en el hospital público, pero estas clínicas cobran la prestación. Entonces, eso es descapitalizar al sistema público de salud. Así que la priorización de la atención con un carné que nos identifique, que nos permita trabajar en prevención y llevar una historia clínica única y volver a atender a todos los afiliados del PAMI son los dos ejes renovadores y transformadores de la salud pública de Vicente López. Bueno, y ya estamos cerrando. Decime, ¿qué te falta más? Porque hay siempre un plus en el que uno está poniendo el corazón, la vida, lo que tus padres te marcaron en el camino, ¿no? Y que creo que es el momento de volcarlo. Sí, la verdad que yo tengo ganas de hacer un aporte desde lo público. He recibido muchas agresiones a lo largo de esta campaña. Yo no las contesto, yo contesto con nuestras propuestas y diciéndole a la gente que somos muy respetuosos. Estamos planteando un cambio, pero un cambio moderado, que respete las cosas que están bien en nuestro municipio, que las hay. Yo quiero respetar la gestión del Intendente García, quiero que la gente vote sin miedo, quiero decirle al empleado municipal que no somos una amenaza, que más allá de lo que se está diciendo, que vamos a echar a todo el mundo, muy por el contrario, lo que vamos a hacer es dignificar el trabajo. Hay un montón de contratados con contrato basura, hace años que trabajan con un contrato precario, queremos pasarlos a planta, recuperar la carrera pública y discutir paritarias. Esta es nuestra propuesta para el trabajador público, porque queremos contar con ellos para recuperar una gestión de excelencia. Y para exigirle al trabajador hay que tenerlo en condiciones dignas. Así que pedirle a la gente que confíe, que el nuestro no es un cambio que viene a romper nada, yo no vengo a cobrarme viejas deudas políticas con nadie, no tengo rencores, no he peleado internas históricas, nadie me ha dejado afuera. Yo quiero venir a convocar a los mejores, así como convoqué a Bresiani, a Parodi, a gente que hoy esté gestionando con el japonés, que sea buena, que se quede, voy a convocar a Erro, al CUAS, a todos para que aporten sus mejores ideas, para hacer el mejor plan de gobierno posible y el mejor gobierno posible de Vicente López para Vicente López. Estoy oyendo y casi dirigo, me digo a mí mismo, que en una de esas Mauricio viene a ser casi un contrapeso para vos, porque vos querés, ni siquiera que es acercamiento para que te ayude. No, vamos a aprender cosas y vamos a aplicar cosas que hemos hecho bien en la ciudad, queremos trabajar junto a la metropolitana para recuperar la seguridad, pero el gobierno de Vicente López lo vamos a hacer con la gente de Vicente López, con toda la gente valiosa. No nos olvidemos que el hermano o el primo lo tenemos ahí al lado. Ahí al lado. En la de esas hay muchas cosas en común, nada más que una General Paz, no es nada más que una General Paz. No, no, hay muchas cosas para trabajar en conjunto, la seguridad, perdoname, el deporte, la cultura. En cultura tenemos tanto para fomentar e impulsar en Vicente López, en conjunto con la ciudad. Vamos a competir en otras cosas, ellos van a querer llevar empresas de contenido y tecnología para allá, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para retenerlas y traerlas acá. Una sana competencia, pero en un trabajo conjunto. Entendiendo que la General Paz, como vos bien decís, no nos separa, nos une. Pero si uno quiere trabajar en conjunto. ¿Y los impuestos? Los impuestos son más altos acá, el ABL es más alto en Vicente López que en la ciudad de Buenos Aires, así que no hay una necesidad de aumentar el ABL. Lo que sí necesitamos hacer es lograr que a las empresas y al comerciante le vaya mejor, porque como ellos pagan en función de sus ingresos, lo que se llama seguridad e higiene, yo quiero que les vaya muy bien. Y la seguridad también fomenta, el recuperar la seguridad fomenta más comercio, más desarrollo, más creatividad, que estemos en la calle, que nos animemos a consumir. Y no como nos pasa hoy, que muchas veces nos vamos a esconder a shoppings que están uno en San Isidro, el otro en la ciudad, llega el fin de semana y está lindo, nos metemos o nos escapamos a Tigre o nos vamos a Palermo. Yo quiero que haya consumo y desarrollo local, y para eso la seguridad es imprescindible. Y la mejor calidad de vida, obvio. Obviamente. Y esto se puede hacer. Hoy está demostrado que uno puede plantear un desarrollo sustentable donde haya crecimiento y desarrollo, pero cuidado del medio ambiente. Esto creo que es una de las demandas que la sociedad tiene para con la dirigencia, y me parece que como dirigente joven esto lo comprendo. Jorge, te agradezco mucho. Muchas gracias. Lo decís muy bien. Lo único que falta es que el otro sepa confiar en vos. Sí. En definitiva es un hecho de fe el voto. Cuando uno no está gestionando, la gente tiene que confiar o no. Mi pedido es que confíen, que me den la chance de demostrar que puedo, y que soy respetuoso de lo que se ha hecho bien hasta ahora. Listo. Vení, volá, vení. La, 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 la.